Windows 10 ofrece traducir frases con solo un clic de ratón y sin instalar ninguna aplicación. En este vídeo te voy a explicar cómo puedes hacerlo. Para usar esta función hay que acceder al cuadro de búsqueda que aparece representado por una lupa situada en la zona inferior izquierda de la pantalla. Si no aparece, pulsa con el botón derecho en la barra inferior y selecciona Mostrar icono de búsqueda. Para hacer uso de esta función al principio escribe la palabra traducir sin las comillas, seguido de un espacio y luego el texto que nos interese. Te muestro el ejemplo con What is your name? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es tu nombre? Windows se encarga de reconocer el idioma en el que estamos escribiendo y lo traduce al idioma que usamos por defecto en el sistema operativo. Sin embargo, nosotros podemos elegir en el cuadro de idiomas el que queremos usar. Además, en el resultado aparecen expresiones que aparecen relacionadas con la frase o palabra que buscamos. Si escribimos solo traducir en el cuadro de la derecha, podemos escribir todo el contenido que deseamos y el sistema se encarga traducir a Tutiplen. Otra forma de usarlo es con el comando Traduce, seguido del idioma al que queremos traducir y la expresión que queremos traducir. Así el sistema lo traduce de forma instantánea. Por ejemplo, traduce inglés Hola. Para el ejemplo he usado el inglés, pero podemos usar otro idioma. Ya hemos acabado. Ahora solo deseo que tengan un bien día. Un abrazo. Chao.